En este tutorial hablaremos de la línea de comandos en AutoCAD. Se trata de esta barra que tienes aquí abajo. Durante la ejecución de un comando, AutoCAD siempre nos pide la introducción de algún dato. Nos lo indica aquí, en la línea de comandos. Por eso es muy importante que la leamos. De esta forma se produce un diálogo entre AutoCAD y el usuario. Vamos a ver un ejemplo. Dibujaremos una línea. Clicaremos en el comando línea y abajo en la línea de comandos vemos que aparece línea precise primer punto. Clicamos en la pantalla y observamos que ahora pone línea precise punto siguiente o deshacer. Desplazo el puntero sobre la pantalla y vuelvo a clicar precisando ese segundo punto. Y de esta forma habremos dibujado nuestro primer segmento. Veamos otro ejemplo. Vamos al comando línea, clicamos y podemos leer. Línea precise primer punto. Clicamos en la pantalla. Línea precise punto siguiente. Precisamos ese punto clicando en el ratón. Precise punto siguiente o deshacer. Volvemos a clicar. Precise punto siguiente. Y ahora aparece otra opción. Cerrar y deshacer. Clicamos. Precisamos otro punto. Seguimos. Y vamos a hacer un nuevo ejemplo. En la palabra cerrar que aparece en la línea de comandos, la C aparece en color azul. Si nosotros introducimos ahora la letra C que aparece en la línea de comandos y pulsamos a la tecla intro, observamos lo que va a pasar. Automáticamente se cierra esa figura. Hemos visto cómo debemos estar atentos a ese texto que nos aparece, a esa información que nos aparece en la línea de comandos. Es muy importante. Hemos visto cómo, para ejecutar el comando línea, hemos accedido desde este icono. Pero también podríamos haber hecho lo siguiente. Nos vamos a la línea de comandos y desde ahí comenzamos a introducir las letras de línea. Empezamos con la L y observamos que en el cuadro de diálogo la primera opción es ya la de línea. Está remarcada en color azul. Para activar ahora el comando línea podemos proceder de dos maneras. La primera, colocamos encima el puntero del ratón y clicamos. Y la segunda, consistirá simplemente en pulsar la tecla intro. Es lo que voy a hacer. Ya tendré el comando línea activado. Lo podemos leer en la línea de comandos. Línea, precise, primer punto. Línea, precise, punto siguiente o deshacer. Y ya habremos dibujado nuestro segmento. Como ves, a través de la línea de comandos también podemos acceder a nuestras herramientas. Simplemente comenzaremos a escribir su nombre hasta que nos aparezca. También es posible prescindir de esta línea de comandos simplemente pulsando las teclas control nueve. Al pulsarla nos aparece esta ventana. ¿Desea cerrar la ventana línea de comandos? Clicamos en sí. Y habrá desaparecido. Para que vuelva a aparecer simplemente clicaremos otra vez en control nueve. Voy a hacerlo. Y vemos como vuelve a aparecer esa línea de comandos. También podremos desplazar la línea de comandos. Nos vamos a esos puntitos que tiene a la izquierda. Clicamos en ellos y observamos como la podemos colocar en cualquier sitio. Si la colocamos aquí debajo observa lo que pasa. Voy a volver a desplazarla. Clico sobre los puntos. La muevo. Y la voy a colocar donde estaba al principio. Debes recordar que después de introducir cualquier dato en la línea de comandos debemos pulsar intro para ejecutarlo. Hemos visto en este tutorial cómo podemos ejecutar las órdenes a través de la línea de comandos pero es más intuitivo haciendo clic sobre su correspondiente icono en la barra de herramientas.